Verónica May Villanueva, directora de prevención y readaptación social en el estado, atribuyó a una venganza las sugerencias del exdirector de la cárcel de Cancún sobre la presunta relación sentimental que ella sostenía con el reo Nelson del Sol Valdés, el cubano que escapó el pasado 31 de diciembre. Yo pienso que sí, es una venganza por parte de él porque ya está él adentro y yo creo que tratará de llevarse por la borda a quien pueda llevarse, sí como patadas de ahogado. La funcionaria resaltó que la relación laboral que sostenía con Mendoza Arguelles no era la óptima porque él no acataba las instrucciones que se le daban y solía actuar por su cuenta. Hubieron varias llamadas de atención por parte del secretario hacia él, diciéndole usted reporte a la licenciada porque la línea es así, el secretario, el subsecretario y la directora, la licenciada Verónica May, e hizo caso omiso a eso. Entonces, yo no sabía a final de cuentas qué hacía él acá porque yo me deslindé un poco de tener trato directo con él y yo ya nada más todo el trabajo lo hacía directamente a través del jurídico o a través del administrativo, diciéndole pues mándame este documento, hay que mandar a México, lo de seguro de ley, socorro de ley, perdón, todo ese tipo de cosas, liberaciones, todo ese tipo de cosas pues yo las hacía. O sea, ya con él, el hecho de que desconoce también totalmente la ley, conoce, desconoce las funciones de la propia cárcel, pues yo mejor me entiendo con alguien que sabe cómo es el jurídico. Finalmente explicó que ahora que está nuevamente a cargo de la cárcel de Cancún, se han encontrado más irregularidades, tanto de Mendoza Arguelles como del subdirector operativo Carlos Montero, quienes tenían, bajo un sospechoso acuerdo, un grupo de más de 30 internos en un área exclusiva para exfuncionarios y policías. Entonces ahorita él trata de buscar quién es el culpable, cuando sabe, y él sabía de la responsabilidad cuando se le dio posesión del nuevo puesto. Sabía la responsabilidad que caía y él optó por decir que él tenía toda la experiencia sobre cárceles porque había estado en cárceles, que porque había estado en Almoloya, que porque había estado en Estado de México. Entonces él sabía cuál era toda la responsabilidad y las acciones que se tenían que hacer aquí en la cárcel. O sea, experiencia la tenía porque él mismo la manifestó. Con imágenes de Ricardo Vallejo para Notivision, David Valladolid.